Música Que chulos ojos tienen mi pieza No se que tienen que andan llorando Si ellos quisieran me los llevaran Para quitarlos de andar penando Si ya no quieren mi lucha aliado Porque comprendo bien las razones Voy a alejarme para otras tierras Para olvidar esas decepciones Que no te acuerdas de aquel domingo Presente tengo donde estuvimos Yo por mi parte te doy las gracias Por aquel tiempo que nos quisimos Si ya no quieren mi lucha aliado Porque comprendo bien la razón Voy a alejarme para otras tierras Pero ahí te dejo mi corazón Oh, 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 oh